Fíjese que hasta el momento Puebla ha recibido un total de 817 mil 400 dosis de vacunas de diferentes marcas, vacunas contra COVID-19, y han sido aplicadas ya 609 mil, es decir, el 75% de las vacunas recibidas. Hasta el momento hay un total de 479 mil personas vacunadas en la entidad. ¿Por qué son menos? Bueno, porque algunas 130 mil, casi 131 mil han recibido ya las dos dosis, es decir, tienen su esquema completo. Hoy termina la segunda jornada de vacunación masiva que se vino desarrollando en otros municipios de la periferia de Puebla, y bueno, pues el esquema o las jornadas de vacunación siguen caminando.